Estoy sentado frente a ti Hablando de mi vida sin saber por qué Pensaba que era un chico de lo más normal Que era dueño de mi vida y de mi forma de pensar Pero han vendido mi cerebro A una institución mental Mi cuerpo se ha quedado en ningún lugar Y mi mente está dormida a punto de morir No recuerdo quién yo fui, no sé dónde estoy Soy otro ser que la ciencia mata Me alimentan con pastillas Con descargas y soledad Me despierto paranoico y no puedo hablar La tortura disfrazada en un hospital Badeando y tosiendo la selecta shock Y ahora estaba aquí en la clínica menta Badeando y tosiendo 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 la clínica menta Pero la ciencia avanzará Badeando y tosiendo la clínica menta